Lo primero, muchas gracias por recibirnos un ratito antes de tu espectáculo aquí en Dos Hermanos. Lo primero, muchas gracias por atendernos. Nada, por favor. Bueno, Ale, viendo un poco tu trayectoria, ¿no? Radio, televisión, cine, teatro, concierto, presentador de eventos... Si hubiera que utilice una palabra, ¿cómo te definiríamos? Bueno, con una no lo sé, pero con cuatro sí. En mi tarjeta de visita pone actor y cosas de esas. ¿Qué cosas de esas? Se llama el espectáculo que voy a hacer hoy aquí, pero no está relacionado exactamente con eso. Pero sí, fundamentalmente yo soy un actor, un actor que tiene muchas inquietudes y que le gusta a todos los demás. La circunstancia de la vida ha hecho que también... La música, que es una pasión también, no me imaginé que la fuera a desarrollar tanto como la he desarrollado. Porque, bueno, se ha dado así, he tenido la posibilidad y encantado de la vida. Pero todo lo demás también, pues igual. Payaso es una buena palabra para definirme, si hay que escoger una. Imposible contarla de cosas que has hecho, ¿no? He estado viendo el currículum que tiene, pero es imposible, yo creo. Bueno, es largo, es largo. Es posible, es posible, pero es largo. Es largo, hombre, porque ya... Tengo esta barba porque voy a hacer una película que me la han pedido. Pero no es por voluntad propia. Sin barba parezco más joven. Pero no parece que haya hecho tantas cosas. Es verdad que yo también cuando lo miro de vez en cuando me sorprende. Y está bien que lo mire porque así me doy cuenta de que, hombre, que ha cundido el tiempo y ha merecido la pena, claro. Si tuvieras que elegir una de las ramas de todas las que has tocado y trabajado, ¿sabrías con cuál quedarte? No. ¿Posible? No, no, no quiero. Es que no es una cuestión de... No voy a decir nunca una porque no... Porque yo he elegido no elegir una, entonces no lo voy a hacer ahora. Yo siempre, generalmente siempre tengo ganas de hacer lo que no estoy haciendo, ¿sabes? Y ahora hace tiempo que no hago tele, pues tengo ganas de volver. Cuando yo me llevé ocho años en la tele tenía ganas de hacer música. Cuando yo llevo un tiempo, pues igual. Bueno, una pregunta rápida, ¿cómo son los comienzos en este mundo que a lo mejor se puede ver un poco complicado desde fuera? Me imagino que cada uno tiene el suyo. ¿Tuyo? Los míos, evidentemente, yo los recuerdo bien. O sea, me refiero, no fue lo fácil, fue todo muy poco a poco. Yo, en realidad, si tú miras toda esa carrera que dices que has visto, en realidad no hay grandes saltos. A lo mejor cuando entré en Cámara Café se supuso un gran salto en mi vida, pero en realidad todo ha sido una pequeña ascensión de peldaños a peldaños y, en realidad, también casi lo prefiero así. Creo que yo no sé si hubiera asimilado de repente grandes cambios de esa manera, ¿no? Pero en mi carrera siempre, en el principio sobre todo, pues yo terminé Arte Dramático y en Sevilla, aquí en el CAT, y empecé a ir haciendo lo que fue saliendo. Sobre todo empecé a no quedarme parado y a inventarme las cosas, ¿no? Como lo que voy a hacer hoy aquí, ¿no? Hoy estoy aquí no porque alguien me haya llamado, sino porque este espectáculo lo inventé yo, como todos los míos, y no dependo absolutamente de nadie, y eso es guay, ¿no? Porque ha habido épocas en las que no me han llamado para hacer televisión, como esta, estos dos últimos años, por ejemplo, pero yo no he dejado de trabajar. Has mencionado el paso por Cámara Café, una de las preguntas que había pensado le tenía que hacerte, ¿qué significa Arturo Cáñez Cáñez? Mi vida. Pues, hombre, significan muchas cosas y todas buenas, la verdad, porque es verdad, porque todo lo que surgió de Cámara Café, no solo el hecho en sí de hacerlo, que todo fue maravilloso, desde el primer día hasta el último, con mis compañeros y allí en el set con el director, y con todo el equipo que éramos, que era una fiesta cada vez que íbamos a grabar, y todo lo que ha significado después, efectivamente, o sea, es que no me cansaré nunca de agradecerlo, y de, porque ese tipo de cosas son las que un actor se lleva soñando toda la vida, con que le pasen, ¿sabes? A mí me pasó una, luego me pasó otra, con el doctor Mateo, y luego con el Maggi Robles, o sea que... Hombre, yo te tendría que reconocer que yo te recuerdo de Cámara Café, de tenerlo a mis padres en la tele, en el salón, yo sé más chicos, y verlo. Lo sé, lo sé. Ahora se me empiezan a venir muchos hijos de su madre a decirme que me veían de pequeño, pero, pero bueno, que nada más es, el tiempo pasa. ¿Tú eres un tío sencillo? Sí, súper, como veis, como veis, la sencillez. Hombre, te lo preguntaba también por el monólogo del club de la media. Lo sé, lo sé. También creo que se hizo bastante viral, ¿no? Como se dice, Torbetti. Bueno, se vio, sí. Hoy lo haré aquí, seguramente. Pues sí, yo qué sé. ¿Todas esas cosas las piensas tú? Algunas, no sé, tendría que repasarlas todas. Hombre, algo general. Hombre, yo procuraba que rimara, la verdad que yo como cómico tengo una máxima que es un poco contraria a aquella máxima que se dice en el periodismo, que dice, no dejes que, en el periodismo es un poco negativa, pero en la comedia me parece positiva, que dicen que no dejes que la realidad te estropee una buena noticia, cosa que me parece terrible, pero en la comedia me parece guay aplicarlo y decir, no dejes que la realidad te estropee un buen chiste. Nosotros jugamos con eso y si yo tengo que contar una historia basada en hechos reales, pero la tengo que cambiar a peor para que sea más graciosa, a un arriesgo de que eso me haga parecer a mí peor persona o peor en general, pues lo hago y lo utilizo. En los tiempos que corren. Para el humor. Para el humor, sí, parece que está en momentos complicados. Bueno, yo desde fuera me parece que eres una persona con mucha personalidad, valga la redundancia. No sé si decir gracias. Bueno, ¿hay límites en el humor? Me voy a preguntar eso. Es una pregunta tan difícil como absurda, pero los límites los pone cada uno. No en el humor, sino en lo que uno quiere consumir de humor. ¿Sabes? El anuncio de Campofrío creo que nos debería servir este año como estandarte para enseñárselo a la gente y es muy sencillo. En realidad se resume a eso. O sea, el humor es como algo que está en una estantería y uno consume si quiere o no. Y ya está. Y no hay más. Y yo también lo hago. Yo lo practico. O sea, a mí los cómicos que no me gustan, no los veo. Porque no me gustan todos los cómicos, porque es imposible. A mí me ha costado tiempo y trabajo de mi vida aceptar que no le voy a gustar a todo el mundo. Porque cuando yo era joven como tú, creía que si me esforzaba le podría gustar a todo el mundo. Pero me he dado cuenta de que es absolutamente imposible. Y una de las algunas cosas buenas que tienen las redes sociales es que, al fin y al cabo, después de desesperarme mucho, me he dado cuenta de que es verdad, que es imposible. Es imposible. Es imposible gustarle a todo el mundo. Siempre pongas algo que a ti te parezca muy sensato, muy coherente y muy cabal, siempre para alguien que le parezca todo lo contrario. O que lo interprete mal o que... Y da igual. O sea, el humor es una cosa que está ahí, al alcance. Además, está expuesto ahí para todos, para que uno lo coja y lo disfrute si quiere. Y si no le gusta, lo deje ahí y se vaya a por otra cosa que le guste. En vez de coger y denunciar y destrozar y quejarse y perder el tiempo, en definitiva, porque no creo que sea más que perder el tiempo protestando cuando podrías estar riéndote con un cómico que a ti te plazca. O que tenga tus ideas, ¿sabes? Porque esa es otra, ¿sabes? Que el público no es capaz de comprender que un cómico sea una persona y tenga sus ideas también, ¿sabes? Y de repente se da cuenta una persona de que a ti no te gustan los toros, ¿sabes? Y tú digas, ¡qué decepción! Tú a mí me gustabas, ¿sabes? Porque tú eres muy taurino. Pero bueno, o sea, es imposible. Todos tenemos que aceptar. Incluso yo, si yo me enterara que mi cómico favorito vota al partido contrario que yo voto, me sorprendería. Pero no dejaría de hacerme gracia y no le boicotearía ni dejaría de haberlo porque me hace reír. ¿Y qué quieres que te diga? Mientras que no cambie el humor. Bueno, pero... ¿Qué es el que te hace reír, lógicamente? Que cuesta trabajo que la gente sea capaz de comprender porque parece que el público quiere que su ídolo o su cómico favorito piense igual que él, ¿sabes? Y eso también tenemos que acostumbrarnos o hacernos a la idea de que tampoco a lo mejor coincide, pero en muchos casos no. Un espectáculo como el de esta noche. Sí. ¿Cuánto trabajo tiene detrás? Hombre, en concreto este tiene mucho porque, bueno, todos los espectáculos tienen mucho trabajo. Si no, no me parecería que estaría bien, ¿no? Este en concreto, Cosas de esas, es un espectáculo que reúne cosas que no he hecho nunca con cosas que he hecho siempre. Es un espectáculo que a mí me sirve como de laboratorio para probar cosas que quiero y para poder recordar las cosas que me han encantado de siempre que lo he hecho, ¿no? Y a lo mejor puede contener trazas de espectáculos que he hecho a lo largo de toda mi vida, ¿no? No es que sea un espectáculo hecho de retadres, de otras cosas, pero al fin y al cabo, bueno, pues incorporo cosas nuevas, diferentes. Por eso digo que este tiene mucho trabajo porque reúne trabajo de todo y además lo que a mí más me gusta también, de todo. O sea, que sé que funciona, ¿no? Por lo tanto, es un espectáculo que un poco, un poco, entre comillas, voy a ir sobre seguro. Si te preguntara por alguna anécdota que hayas tenido a lo largo de tu vida. Alguna, anécdota. Vale, Santa. ¿Alguna buena? Pues lo más normal cuando te hacen esa pregunta es que no te acuerdes de ninguna. Pero he tenido muchas, ¿eh? ¿Qué es para ti lo peor que tiene esta profesión en la que te mueve? Pues lo peor está muy relacionado para mí con lo mejor. Lo mejor, por ejemplo, es lo que pasa hoy aquí, que está el teatro lleno. Para mí no hay nada mejor que eso. No hay nada mejor. O sea, es que ese es el fin de todo lo que hago, de mi carrera. Y lo peor es todo lo contrario. Porque por mucho que lleves toda la vida en esto, un día pasa cualquier cosa. Por el motivo que sea y no hay tanta gente. Y no, ¿sabes? Y al fin y al cabo nosotros hacemos esto para la gente, para que la gente se divierta y para que tú también. Y evidentemente, pues cuando eso no pasa y de repente, pues no hay tanta gente como tú quieras, pues es un horror. Y para terminar. Dígame. ¿Tienes algún objetivo, algo que quieras cumplir que todavía no te haya dado lugar a hacerlo, no hayas podido, no hayas visto el momento? Bueno, tengo el pensamiento de escribir una serie. Me gustaría poder sentarme para hacerla, porque tengo unas ideas muy chulas, según mi opinión, claro. Me gustaría saber si también lo son para el resto. Entonces, de todas las cosas que hago, ahora me gustaría sentarme a escribir un espectáculo nuevo para el año que viene y una serie. Entonces, no sé cuál de las dos quiero hacer primero. Porque lo de la serie está guay, pero eso implica mucho más trabajo. Así que igual hago el espectáculo, lo dejo hecho y ya me pongo a buscar. Bueno, nada, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Te deseamos, por supuesto, la mayor de la suerte. Gracias. A vosotros también. Y a vida. Por supuesto. Que seáis felices. Lo vamos a intentar, igualmente. Muchas gracias. A ti. Lo vamos a intentar, igualmente. 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 Gracias.